Yo te doy papeles. Ay, bebé. Mira, ¿tú crees que yo voy a querer papeles? Ahí está lleno el... Mira, ahí. ¿Ella ves? Allá, allá, allá. ¿Tú crees que voy a querer papeles? No, baby, no. No te equivoques. Yo tengo papeles hasta para aventar para arriba. No te... Ay, mire. Use. Mejor denme dinero para comprar calcetines, mire. Este, este sí es muy feo. Este va a ir a la basura. Ahí está mi... Ahí está mi cash-up. Ahí está mi... Ahí está mi cash-up en mi perfil. Ay, este sí es una vergüenza. Qué barbaridad. Así que ya saben. Así que ya... No quiero papeles. Quiero verdes. Puros verdes. Una vuelta. Ahí voy, espérame. ¿Qué estado estás... California? ¿Qué estado estás... ¿Qué estado estás... ¿Qué estado estás... ¿Qué estado estás... Macaulay, chica. Pero... Pero los otros gané. Pues ahorita tengo. ¿Quién sabe mañana por qué? Ahí está. Ahí está. Ahí está la vuelta, ¿ok? La última y nos vamos. Bye-bye. Esta es la vuelta. Ahí está. Me too, a party. Ah, Santa Barbara Country. Una sentadillas. Una sentadillas. Una sentadillas. Una sentadillas. Una sentadillas. Espérense. Una sentadillas. Y es que es así. Todos mueren por mí. Bye-bye, guys. Saludos. Bye-bye. Besitos. Besitos para todos. Gracias a todos que se conectaron. Gracias por compartir mi video. Los que me siguen en Instagram. En mi otra cuenta. También síganme en mi otra cuenta. Ahorita la voy a etiquetar en un video, ¿ok? Para que me sigan. ¿Para qué comprar si no los vas a usar? Claro que los voy a usar. ¿Cómo que no? Yo todo uso. Yo aquí no he hecho pedras. D&D me lo pongo. D&D me lo pongo. Chamarra segura. Parece que se me está yendo el aire. Ya me voy, guys. Los dejo. Porque voy a... Primero mi obligación. Y después la devoción. Primero lo que deje. Y después lo que apendeja. Ok, guys. Bye. Besito.